Esa noche no, o esa noche no, no quiero besar de ti Y mañana trataré de sofrir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No querrás una más, y no me ayudará, más por ti Y mañana trataré de sofrir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidaré Y mañana trataré de sofrir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidaré Solo haré para ti, solamente necesitará esa última canción Y será la última noche que brindará La última noche que te brindará Juro que te olvidaré Y seré más feliz en ti Y no lo podrás Nunca habrá que olvidar Nunca, 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 nunca Que vive el rostro de tu alma Y no lo podrás Me equivoqué Y no lo podrás Después de la canción Después de la canción Llamando a mi naranjo Solo, solo lo canso ¡Aaah! ¡Ahí sí! ¡Dicas 7 contentos de los vitao! ¡Ahí sí! ¿Dicas 7 contentos de los vitao? ¡Aaah sí! ¡Dicas 7! ¡Ja, ja, ja ja! ¡Oye, no! ¡Se registre! ¡Abra! ¡Abra! ¡Marcas! ¡Marcas! ¡Y se disparte! ¡Y se tevida! ¡Mueros varios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ha sido todo por hoy! ¡Será hasta mañana!